La milagrosa Madre Virgen de Guadalupe Fuerte los aplausos en esta noche En este día Comenzamos En este año Con mucho gusto y amor 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 Alejandro Vázquez Hernández mil pesos Rosa Castro García mil pesos María Castro García mil pesos Alberto Castañeda Mendoza mil pesos Daniel Mendoza Castro mil pesos Bernabé Bernabé y Escas mil pesos Antonio Hernández Castro mil pesos también Ramiro 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 Mendoza Guzmán mil pesos A ver, a ver, a ver, a ver si sigue la lista Sigue la lista Para que ustedes bien los diamantes A ver, a ver si sigamos a ver si sigue la lista con la lista de ministeri para nosotros Y sean todos para que amén Y sepan que le tenemos su espacio adecuado A las personas que colaboraron Para que esta bonita fiesta se llevará a cabo Muchachos y muchachas Más fuerte el aplauso Para nuestra Virgencita de Guadalupe Que hoy 12 de diciembre La estamos deseando aquí En Cerro Pietro Santa Cruz Hoy nos hablamos a la gente Salve gente hermosa Con más música Más amamos alegría Les enviamos algo A los zapateritos bonitos A eso le pusimos Las chilenas de mi pueblo Con venus en la sierra Las chilenas de mi pueblo Sí, ya ya ya